A mujeres en pelotas ha llegado el empelotado del día. Bueno, son las cinco y treinta y ocho de la tarde y lo prometido es deuda. Comenzamos el programa diciendo que el Mister Venezuela estaba y está. Está con nosotros ya acá en la cabina Gabriel Correa, el hombre más bello de Venezuela, está acá en la cabina. En este miércoles, les dijimos, los miércoles son muy aburridos y vamos a institucionalizar pues que cambiarle la cara a los miércoles. Miércoles de hombres bellos. Miércoles de hombres bellos, miércoles de tíos. Pero ¿saben qué? Pocas veces vamos a tener al más bello de Venezuela. Es así. Pocas veces. Gabriel, ¿cómo estás? Te tenemos acoquinado. Además que llegó y le caímos a preguntas así, tun, 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 tú y Gabriel contestando. Ah, pero está enfermito, estás enfermo. Sí, me pegó la gripe porque yo también. Entonces, con tranquilidad. Tú eres un ser humano. Claro. Sí, bueno, agradecido por la invitación, de verdad, y bueno, nada, a ver, a conversar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Cuéntanos, Gabriel, ¿cuántos días tienes apenas de esta elección? Creo que va una semana exactamente y tres días. ¿Y la vida cómo te cambió? Total y rotundamente. Sí. O sea, creo que lo asimilé como al cuarto día de... Te estás oliendo loco, ¿verdad? Un poquito, un poquito. Porque claro, de... A ver, yo no digamos que es que no es que hacías nada, pero, pero bueno, con tu rutina normal y ahora la rutina te la, te la... Tus actividades la elige otra persona, tienes una agenda apretadísima, poco espacio para la familia, nos estabas comentando. Claro, incluso la parte de las redes sociales, todos me lo vigilan, no puedo subir nada, si antes pasar... ¿En serio? ¿En serio? Bueno, son muy estrictos. Pero creo que eso es cuestión de, o sea, de cuidarlo, creo que está bien, ¿no? Y sí me ha cambiado, o sea, que eran cinco años dedicados a mi negocio, a mi trabajo y ahora de repente... ¿Qué hacías? De hace tres meses para acá fue algo así como que un cambio total, entrenar, yo bajé 15 kilos para estar acá. ¿En serio? Pero 15 kilos... Bueno, a ver, 15 kilos... Dile, dile que no le hacían falta. ¿Tú estabas gordito? Todas esas caderas ahí... No, mentira, mentira. ¿Qué hacías, Gabriel, antes? Yo me dedico... A partir del 2010, mi hermano y yo tenemos un negocio, tenemos estaciones de servicio en Maracay, tenemos tres estaciones de servicio. Muy bien. Tenemos un centro de fabricación de vehículos también. Ajá. Estaba muy dedicado a mi negocio. Administración, pues. Sí, administración. Incluso estudió producción industrial, también con eso me ayudaba bastante. Ajá, pero tú eres el novio perfecto, bello, inteligente, con negocio. También cocino, me encanta la cocina. Cuéntame, ¿qué te gusta cocinar a ti? Venezuela. A ver, Venezuela, hoy nos vamos. No, mentira. Sobre todo la parte de fitness, de verdad que, ajá, aparte que cocino de todo, mi familia es gallega, cocino gallego, pulgola gallega, todo. También hoy en día la parte de fitness ha aprendido bastante, ¿no? Lo que es el calabacín relleno, todo ese tipo de cosas. ¡Qué rico! Aprendiste, aprendiste. Y de vez en cuando, bueno, tienes el régimen estricto, pero no te provoca. Sí. ¿Qué es lo que añoras comer? No, no te creas. Mira, la vida te cambia cuando te acostumbra. Un estilo de vida nuevo. Ajá. Porque de verdad que, o sea, cuando hablas de que voy a mamá, me voy a comer una hamburguesa o algo extraño, incluso lo puedes hacer, pero la gente se asusta cuando escucha dieta. La palabra dieta, yo creo que deberíamos apartarlo un poco y pensar en comer sano. Ajá. O sea, comer sano, pollo, pescado, ensaladas, todo ese tipo de cosas que, o verduras, no tanto las frutas, porque las frutas de alguna otra manera tienen azúcar y el azúcar no es tan buena, sino hasta las tres de la tarde. Un sinfín de cosas que vas aprendiendo que te ayudan bastante. A ver, cómo has aprendido. Por eso que, nada, olvídalo. Mira, cuéntanos, ¿en qué momento decidiste tú, seguro fue una tía o una amiga, decidir entrar al concurso, al Mister Venezuela? A ver, yo empiezo mi carrera como en el modelaje como tal, en el dos mil ocho. Ok. Fue mi señora madre que me dijo, ve, 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 yo conozco a Sergio Duarte, tu madre, al banco, hoy en día es mi manager. Vamos a la agencia. Y yo, bueno, mamá, estaba libre un día a la semana y me acerco y, bueno, me fue muy bien. Duré un año trabajando con ellos, pero después me retiro por cuestión de negocios, como le comenté hace cinco años. Empecé en el dos mil y yo con los negocios. Y a partir de esa fecha, este señor, mi manager, Sergio Duarte, de la People's Model de Maracay, me empezó a buscar. Eso era una vez al mes, pero él dice que invirtió tanto en estos cinco años yendo a comprar algo a la tienda para verme a mí y decirme, mira, oye, vamos al Mister Venezuela, Gabriel, vamos. Yo siempre le decía que no, porque estaba como que muy preocupado por mi negocio. Ya hoy en día que estábamos como que ya más estables, mi hermano y yo, decidí aceptar hace tres meses. Él me colocó un entrenador personal y, bueno, y ahí se vino dando todo y, bueno, mira dónde estamos. ¿Cuánto tiempo es el proceso para estar dentro del Mister Venezuela? Mira, el proceso. ¿La preparación? ¿Cuántos meses son? Depende de cuando tú arranques. Ah, ok, de cada quien, ¿verdad? Eso es lo de menos. Pero de cara, pues, al certamen como tal. Mire, yo empecé hace tres meses y ahí con la dieta, con todo aquello, cuestión de... ¿Y en tres meses, chico? Sí, como se veía que esto venía siendo algo de talento, también tomamos algunos cursos de actuación y todo ese tipo de cosas. Ok, ya vamos a conversar de eso. Además, que es hombre. ¿Sí? ¿Entiendes? Ay, no, en tres meses yo hago un retiro. A ver si se me pongo bien bueno. Cambió una, ¿verdad? Tiene que quitarse el azúcar después de las tres de la tarde. Qué fastidio. Cinco y cuarenta y tres. Ya vamos a seguir conversando con el Mr. Venezuela dos mil quince. Gabriel Correa está acá con nosotras. Vamos a escuchar más música y vamos con talento nacional, fama con Kevin Johansson. Estamos en Miss Periscope. Sí, pero nosotras también. Entonces yo solamente la toma es para el Mr. Venezuela. Ay, sí. Y no uno que lo lleve un perro en la boca. Perro en la boca y a mí un gato. Tú eres bello, ¿por qué eres bello? Gabriel, tú eres bello y más nada. Sí, le decimos a José Luis. Sí, cinco. Él es bello y más nada. No, tú eres más. Él es más. José Luis no. Pero... José Luis es bellísimo. José Luis es bello, pero ya. El Mr. tiene muchas cosas que cumplir. Ay, sí, yo tengo que demostrar, ¿verdad? Ahora es que te vienen un montón de retos, te vienen obligaciones. De lo que sabes hasta ahora, de lo que conoces, ¿qué te toca por hacer en el papel de Mr. Venezuela? Bueno, lo que viene ahora que es bastante interesante, que agregaron este año, fue como nos decía la parte de talento, que en mi caso fue la actuación. Escogí la actuación. Nunca en mi vida había actuado. Él también, Mr. Venezuela. Aquí también. A ver, bien, Mr. Venezuela había actuado. Hace un mes que estoy tomando clases de actuación. Y me sorprende porque incluso me dicen, el señor Hugo Carregal, que en las pruebas de actuación la mía fue una de las mejores. Yo quedé un poco impactado porque yo me llamaba a Mr. Venezuela. ¿Qué? Sí, porque, o sea, que me digan eso y yo, bueno, nada, me comentan que, bueno, cuando me dan el sobre de Benevisión, bienvenido a Benevisión, vas a estar en una novela. O sea, yo quedé totalmente sorprendido. ¿Vas a estar en una novela? ¿Y ya empezaste, no? No, vamos a empezar a grabar a partir del 15 de septiembre. Pero ya sabes más o menos cómo es tu papel. Me dicen que tengo nombre y apellido ya en la novela, pero no han dicho nada de papel. No han dicho nada para empezar a construir. Incluso en la semana que viene o algo así, vamos a arrancar las clases de actuación. Mira, en la prueba de talentos, cuéntanos, ¿cómo te fue? Mira, fue bastante cómico, de verdad. ¿Quiénes estaban de jurado? En la prueba de talentos estaba... Estaba Karina, ¿no? Estaba Karina, estaba Jesús San Barano, Mr. Venezuela 2012. Estaba... Richard Linares también estaba. Muchas personas, la verdad que no recuerdo. ¿Y qué? ¿La actuación? ¿Te fuiste por la actuación? Fui por la actuación. Eran dos monólogos. Los de actuación hacían un monólogo de una llamada durante un minuto. Y los de animación, algo con respecto a la animación, que la verdad que no tuve la oportunidad de verlo. Incluso en internet están cada uno de los monólogos. Ah, sí. Ahora vamos a poner. ¿Y con la animación cómo te llevas? Porque también esas otras... Mira, nunca lo hice. Bueno, creo que al principio hicimos algo con respecto a la animación, pero creo que fue la primera semana que estuvimos en la quinta. Pero no, nada que ver. Yo me decidí por la actuación al primer momento que me lo preguntaron. Mira, ¿qué quieres hacer? O sea, lo de la animación fue porque te toca hacerlo, pero la actuación lo decidí yo mismo. Gabriel, ¿y los demás integrantes de este Mr. Venezuela 2015? ¿Qué tal? Mira, si algo en particular que tiene este Mr. Venezuela 2015 fue la hermandad de todos los grupos allá adentro. ¡Qué chévere! Muchas personas lo comentaban. Son estas historias de la historia. Lo decía que nunca se olvidan tanto. Era muy diferente porque llegaba, por ejemplo, a mí me decían las últimas semanas que comentaba, mira que aquel es el favorito. Venía esa persona que era su puesto favorito y de repente otra persona te decía que eras tú. Pero llegaba ese favorito y preguntaba, mira, ¿qué sacas? ¿Cómo me pongo para hoy? Y yo siempre cogía, yo le decía, mira, este creo que te queda mejor. Y eso lo notaban. Los demás le decían, oye, ¿de verdad que ustedes se ayudan entre todos? Por más que sean no hay esa riña. Que de alguna manera, por lo menos en los certamen de belleza de mujeres, siempre, que son 24, que se jalan el cabello, que se rompen el vestido, siempre ocurre. Porque las mujeres son unas, así. No todas. No sé, pero bueno, la verdad que el grupo es bastante unido. Y eso, hoy en día estamos muy unidos, nos ayudamos vos también. Gabriel, ¿tú te sientes cómodo hoy en día cuando te manifiestan, por ejemplo, esto que nosotras hacemos, que te acabamos de decir apenas tú entraste. El hombre más bello, el hombre más bello, y bello, y bello. ¿Cómo te sientes hoy en día con eso? No, mire, yo creo que eso del hombre más bello, bueno, para algunos eras bello, para otros no. ¿Cómo manejas eso? La vanidad. ¿Cómo manejas eso? El concepto de la vanidad. Exactamente. Mira, yo creo que eso es, el machismo aquí es bastante grande en Venezuela, de verdad. O sea, creo que si de alguna manera eres Mister Venezuela y te toca estar acá, tienes que estar bien arreglado. O sea, si no, tampoco vas a salir a la calle mal. Pero yo eso no lo veo mal, me parece perfecto. Incluso a las mujeres les gusta. No creo que a algunos de ustedes, si tienen un novio, no les gusta que estén despeinados. No, yo no tengo novio. O sea, algo mal arreglado a la calle. No, pero tú te sientes, te sientes, o sea, ya te cayó esa locha de, el hombre más bello. Caramba, soy el hombre más bello. Me lo creo, o sea, de verdad. ¿No te lo crees? O sea, me hizo difícil asimilar. Mira, pero... Incluso, ¿sabes qué? Andar por la calle o por un centro comercial que te reconozcan. Ahorita que venían llegando a la emisora las chicas acá de una tienda. No puede ser, entra un momento, tómate una foto conmigo. En mi vida yo había pensado sentir algo así. ¿Verdad? Qué chévere, ¿verdad? Muy chévere. Bueno, nada, a cultivar lo otro porque ya eres bello. Y listo, es así, así. La vanidad debe llevar otras cosas y me imagino que bueno, que estás en ese camino. Ve acá y el negocio. ¿Qué va a pasar con ese negocio? Mi señora madre. A mí estoy preocupada. Mi señora madre está bastante encargada ahorita. Quedó en mi puesto con mi hermano porque es un negocio en familia, aparte que tenemos empleados. ¿Y esos empleados qué dicen? No, eso es... Ponte los zapatos de los empleados. Señor Correa, usted es Víctor Venezoladora. Bueno, señor Correa. Ayer me tocó eso justamente. Bueno, nada, como todo, como lo decimos coloquialmente, el chalequeo aquí del venezolano. Pero me apoyan, me apoyan 100%, entonces llevan a sus hijas, a las sobrinas, al negocio que se toma en foto conmigo. Agárrate, qué bello. No, es un vacilo. Qué tripeo. Última pregunta. La bufanda. Hay que preguntar la bufanda porque dijimos al aire que le íbamos a preguntar. La bufanda, ¿tú sabes qué? Es la bable. Es la bable. Mira, yo pregunté lo mismo. No, mira, va a ser la misma. No, me dicen que la bufanda la cambian todos los años, que es una para cada misterio. Ah, muy bien. Está bien. Porque creo que con la corona no era así. Creo que con la corona de las mises no. Porque es una corona que tiene que regresar. Tiene que regresar. Sí, sí, sí. Bueno, Gabriel, lamentándolo mucho, bueno, se ha acabado esta entrevista, pero tú te vas a quedar una hora más para verte un rato también para nuestro colirio. Gabriel Correa con nosotros Mr. Venezuela. Ay, qué emoción, chico. Qué felicitación. Ya le vamos a poner fotos, ya le voy a tocar sus bíceps, tríceps, todo. Para aquel anterior, todo, para ver cómo está. Ya vamos a pellizcar y te veremos pronto entonces en las novelas. Qué chévere. Muchísimas gracias. Por ver el mundo. 553, vamos con música, lo hacemos con Royals. Vamos a montar foticos y Periscope, ¿no?